Ay, baby Mi amor, piensa en mí Prende, prende tensión Creo que me va a vivir Prende la tensión La vivía, mamá, me doy cañón Es mi paraíso Siempre que estoy contigo, mami, es que yo me envidia Pero el tenerte cuatro, mami, se volvió una ficha Es un paraíso La gama en la corremona, como ya no es ficha Ficha, qué bello paraíso El tenerte es la forma, pórtela en mi ficha Es un paraíso Con esta bellaquera, mami, es que yo me envidia Ficha, qué bello paraíso El tenerte es la forma, pórtela en mi ficha Baby, me alemo de niveles Yo te quiero, tú me quieres Pero siempre soy un infiel Y que mande un par de papeles Comienza la bellaquera Echemos los placeres Quieres que seas tú sumiso Es parte del oficio No es por compromiso Tú me tienes indecisa Para ser preciso Amigo con beneficio Ficha Ella es un paraíso Tiene el pano liso Mami me envidia Sé que ella también quisa Y es que ese novia No fue fecha, solo avisa Es un paraíso Es un paraíso La gama en la corremor En la cama ya no es pisa Pisa Qué bello paraíso El tenerte es la forma, pórtela en mi ficha Subiendo del nivel Cuando tú llegaste la presión Sube el nivel Subiendo del nivel Ese culo soy fiel Y me hayas hecho mujer Es un paraíso Con esta bellaquera Mami es que ella es más ficha Ficha Qué bello paraíso El tenerte destino Forma parte de mi bicha Mami, quédate al cama Tenemos un dilema Con la sala merecera Conjunto en el serie Provoca que ella se exceda Bella no es volquera Como ves que la suena Baby Toquete despacio Tiene el pelo láser Es un monumento Convertido en palacio You know Toquete despacio Tiene el pelo láser Es un monumento Convertido en palacio Baby La story tiene aporte Parece novela Me saca un pasaporte A tu maíz la guabuela De luna de miel Unitos bajo velas Siempre la pasión no corre por las penas Ey Es un paraíso Con esta bellaquera Mami es que ella es ficha Ficha Ey Esto es pa' ti, baby